encontré este otro árbol como te repito ahora estamos primavera realmente es bellísimo miren este lado o canal y acá al frente están todos recién florecidos es el mismo árbol qué te parece como te repito esta es la mejor época para visitar hamburgo estamos mayo hoy es 13 más o menos unos a veces hasta 20 grados que es demasiado porque el año pasado estuvo más o menos igual pero en julio y agosto pero ahora en mayo está perfecto así que te recomiendo mucho si quieres venir a visitar este lugar esta es la mejor fecha todavía está considerado como temporada baja temporada alta es julio y agosto por las vacaciones es más difícil encontrar hoteles encontrar restaurantes pasajes y bueno termino con este hermosísima